Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Perdonad por entrar en el minuto 4 O sea, estoy en la segunda de playme y perdonad por entrar tan tarde No he podido antes y no me he dado cuenta Así que, aparte no tengo ni baja a la persiana, se me va a ver fatal Y lo siento mucho chavales Pero bueno, estamos en la segunda playme, voy con Yasuo contra un Swain Y bueno, se supone que en mi counter, así que Para ver que tal lo llevo Es el daño que tiene Voy a guardear, no es el fin ni un pelo Bueno, ya tiene nivel 6 Así que, vamos a jugar tranquilo Vamos a ir pokeándole poco a poco y poco más, ¿vale? Buah, me ha forzado flash Se muere Buena Bueno, eso me viene muy bien esa kill A ver si puedo sacarle un poco de ventaja Vamos 37 a 20 Bueno, me voy ganando el palmeo Pues Me da un crítico Voy pokeándole con Si lo haces bien con Yasuo, puedes hacerte la partida Pero claro Le va pokeando poco a poco y Va, voy, voy, voy La vida está la hecha muy bien O sea, me ha venido a ayudar cuando Vamos chavales Que podemos Como va el mundo No, en real no va mal Va a estar jugando ahora mismo en solo en línea Ahí, ahí Pokeándole poco a poco Y poco más Que le va desgastando Lo pasó, tío, eso Que se cura muchísimo Pero bueno, ya le meto unas buenas tollinas Voy a bakear Se va Te cuida mundo Te cuida mundo Ahora que tengo tiempo A ver Le compré un pin Me pillo dos potis No pensé que me poke Demasiado el swing Y Y Y no queremos O sea Vale Ya tenemos musiquita Chavales Y ya lo digo O sea Lo siento mucho Por Por Llegar tarde Bueno Por empezar el vídeo tarde Lo hace Buena Guau Me metí mucho Que en el momento en el que me tiro todas las habilidades suyas Empiezan a curarse Una barbaridad Que no es normal Tiene un pin ahí A ver si puedo cuidar Va Voy a tumpir ahí Va a cambiar el sitio Guau Cuatro abajo Tío ¿Te han escapado? Guau Que buena Chaval NP loco Buena Buena loco Estás hecho perfecto Te ha hecho genial la vieja Vamos Lo tiramos Tienes cuidado Anda No quiero que te maten Hostia tú No quiero que te la papa Increíble Empeimbés No quieroиг Tex Hermoso Venga, a ver si me llevo el espalón. A ver si puede ser que la segunda la ganemos. Han baneado Zed en esta partida, o sea, iba a coger a Zed contra Annie porque pensaba que iba a Annie medio y iba a coger a Zed y me la han baneado y digo, bueno, pues coja a Yasuo y luego han piqueado a Swain y ya pues, bueno, supongo que ya sabéis lo que ha pasado. Que como siempre, en todas las partidas, no sé cómo lo hago para que me hagan el counter como la tiro, en todas. Se lo hace, se lo hace. Buenas real. Buenas real. Me he tirado todos los reperfets. No, hombre, ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Nos tiramos gente! Creo que están ya fecadas y todo. Estaban hecho una de up en mínimo. Más como lo perdido. ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tiramos! No vale, tío, soy el único que tiene que dar toda la vuelta, ¿en serio? Cago en la puta de oro Podríamos ganar ya de perfectamente No quiero morir, tío Eh, eh Y me la ha contado la ulti, lord Bueno, pues no No tiene el Surrender Ahí está, ahí está el Surrender Bueno, chavales, pues una partida rapidita No he estado mal 6-0-4 que lo he violado con Yasuo Eh Vamos a ver Vamos a ver el daño y quito Y quito esto Espero que os haya gustado 1-1 voy Bueno A ver si puede ser Vamos a ver el daño y flix Buah, tío, el quemado ¿No? Sí 9.787 Bueno, pues eso Muchas gracias, de verdad O sea, muchas gracias por ver la partida Espero que os haya gustado Y traeré las 8 restantes que me faltan, ¿vale? Y lo siento mucho por haber empezado 5 minutos tarde Pero no me he acordado ni me he dado cuenta Y aparte ahora tengo el entreno con el equipo Y se me ha ido la cabeza un poco Así que nada, muchas gracias, de verdad Y suerte con las Playmail que lo está jugando todavía Cocticamente todo ya Que si criminal no me ha ido a la fe